De los cuatro manos a la obra, él es el cerebro y lo sabe todo, la fuerza electromagnética del portal viene de ahí, conoce a Donnie, sea un héroe con el estreno de Las Tortugas Ninja, fuera de las sombras, el domingo 28 de julio, saldrán a la luz por Megacine 5.